de la corriente en chorro. La llegada de un débil sistema frontal se registra a través de la región noreste del país, generando algunas áreas de inestabilidad hacia estos puntos, posteriormente también hacia el oriente del territorio nacional. Observemos la situación a detalle para Ciudad Juárez dentro de los próximos días. Cielo soleado, 26 grados de temperatura máxima y medio nublado por la noche con 19 grados para finalizar esta jornada. Este jueves, el cielo soleado, mínima de 13, máxima de 26, 10 con 25 el viernes, cielo soleado el sábado, nubosidad, medio parcial, el viento soplando con mínima de 10 y máxima que llega hasta los 21 grados centígrados. En el paso, 58 con 81, hablamos de un cielo despejado para el jueves, cielo parcialmente soleado y 79 grados, 77 el viernes, el sábado, cielo parcialmente soleado y el viento presente con mínima de 50 y máxima de 70 grados. En Chihuahua, 12 de mínima, máxima de 27, cielo parcialmente soleado durante este miércoles, para el jueves, 27 grados, 28 el viernes, cielo parcialmente soleado, condiciones hasta el momento favorables y el sábado, el factor viento soplando, 8 con 25 son los valores que estaremos alcanzando y a grandes rasgos en el país, observamos condiciones de nubosidad media o parcial, si acaso en algunos sectores la probabilidad de algún chubasco no se descarta. Hasta aquí la información meteorológica, pero antes de despedirme, quiero recordar...